¡Fuera! ¡Fuera! Un jugador se merece una lesión de este tipo y si la tiene desde luego se merece pues nuestro más cálido apoyo sobre todo para un jugador que se lo ha dejado todo literalmente en el terreno de juego por el Real Madrid y que lógicamente ahora va a atravesar una situación complicada. Esperemos que Lucas Vázquez con lo profesional que es lógicamente pueda acortar los plazos, esperemos verle muy prontito de vuelta en el Real Madrid que es lo que realmente deseamos, aunque lógicamente todo queda ahora mismo en el aire por el tema de que se están sucediendo los rumores que dicen o que van en la dirección de que Lucas no renovará con el Real Madrid y que dejará la camiseta blanca a final de temporada. No sé lo que va a pasar sinceramente y prefiero no pensar en ello puesto que ahora el jugador tiene una situación realmente delicada, realmente complicada. Yo personalmente ya veo difícil, de hecho será por hecho que el jugador no va a terminar la temporada con el Real Madrid en el sentido de que no va a poder recuperarse antes de que ya la temporada esté finalizada, lo cual parece bastante lógico puesto que una lesión de ligamento cruzado es pues prácticamente el peor de los escenarios que te pueden pronosticar. Y bueno pues ojalá, ojalá que bueno pues se quede y quizá pueda reanudar la pretemporada con el Real Madrid, que todavía tenga más opciones para jugar en el Real Madrid. Lógicamente nos hubiera hecho mucha falta ahora justo en el partido clave de Anfield porque al final todo el esfuerzo, todo lo que se hizo en ese 3-1 en la ida puede quedar en nada si al final no lo completas o no lo rematas con la clasificación. Imaginaos pues lo que le pasó al Barça, que al final te terminan metiendo un 2-0 allí en Anfield y se va todo por el retrete, porque al final todo lo que habías hecho difícil para poder ganar a un Liverpool por 3-1, además sacarle una diferencia y una ventaja que es muy muy interesante, pues se queda en nada y evidentemente la ausencia de Lucas nos va a costar, nos va a costar asumirla y nos va a costar cubrirla de alguna manera. Así que bueno, pues todo mi apoyo, todo mi ganillo a Lucas Vázquez, que ojalá se recupere pronto de esa lesión o por lo menos lo más pronto posible, sabiendo que no va a ser desde luego nada fácil. Así que nada más amigos, dadle like al vídeo si os gustó, comentad lo que queráis y por supuesto suscribíos a mi canal, DoctorJFundumFan.